Nosotros estamos cansados. En eso estamos de acuerdo. Creo que toda Cataluña está cansada. No ven el fracaso de su proyecto que ha hecho agotarse a todos los catalanes, aunque sea por motivos diferentes. Estamos muy cansados de sus insultos, de sus exclusiones, de los edificios públicos, de sus discursos, de las fiestas, de las calles, de las playas. Estamos hartos de que nos humillen ustedes con su retórica. Sí, colonizadores lingüísticos, como nos llama la señora consellera de Cultura. De que ataque a los símbolos oficiales que son de todos. De que ataque al sentimiento mayoritario de los catalanes, que aunque a usted no le guste, es sentirse catalanes, españoles y europeos. Y estamos muy cansados, muy cansados, porque ustedes lo que están haciendo es insultar y humillar a millones de catalanes. Insultan y humillan a millones de catalanes. Y le voy a decir por qué. Porque cuando ustedes queman, cuando sus compañeros y colegas de los comandos separatistas queman banderas de España en la puerta del Parlamento, cuando la descuelvan de los edificios de la Generalitat, ¿saben por qué lo hacen? Porque esta bandera representa la igualdad, la solidaridad y la unión de 47 millones de personas. Representa un país democrático de la Unión Europea. Representa un país de ciudadanos libres e iguales. Un país mucho más fuerte, mucho más fuerte, se lo aseguro, que la debilidad del gobierno de Pedro Sánchez. Y ni usted ni sus comandos separatistas van a hacer desaparecer esta bandera de Cataluña y todo lo que esto representa. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias.